¿Cómo pasar de esto a esto? Ponemos cinta para proteger el paragolpes y la aleta. Lijamos el faro con lijas al agua desde la P400 hasta la P1500. Echamos un poco de agua al faro y comenzamos a lijar. Tras lijar, limpiamos con agua y secamos completamente el faro. Echamos polímero líquido en el recipiente para calentarlo. En dos o tres minutos ya podemos aplicarlo. Y este es el resultado. ¡Gracias!